Música Nos encontramos en la lejana galaxia duende, un lugar intrépido donde una crochetera sin miedo y con grandes expectativas se enfrentará a una prueba muy dura. ¿Serán los ganchillos con luz el arma definitiva? No, no me he vuelto loca, no estamos en una peli de ciencia ficción, hoy os traigo Agujas con Luz. Hoy vamos a analizar este pack de agujas, como ya hicimos la prueba, ya sabéis que me gusta mucho probar materiales nuevos y diferentes. Ya hicimos una reseña de las agujas decorativas de Aliexpress, que os voy a dejar aquí debajo para que lo cotilleéis, y las opiniones que acabé formándome de ellas. Y hoy vamos a hacer la prueba con estas agujas, que las habéis visto mucho por ahí, que son agujas con luz. Estas agujas son de Crochet Light y vienen así todas juntas, vienen además con sus pilas incluidas, así que vienen perfectas para que empecemos a probarlas. Vamos a ello, a ver qué sorpresas nos depara. Aquí detrás vienen un poquito las explicaciones, dónde colocar las baterías y demás. También la nomenclatura que tienen, porque ya sabéis que dependiendo del país hay una nomenclatura diferente a la de milímetros que usamos nosotros. En este caso es con letras y luego aquí ponen la medida, pero no os preocupéis porque también viene aquí puesto, o sea que si perdéis la caja o no la queréis usar, no os preocupéis porque viene la letra y también la medida en milímetros. Vamos a sacarlas. Y aquí tenemos todas nuestras nuevas agujas. Bueno, vamos a ver de qué se compone el pack. La verdad es que es muy interesante porque además vienen así con colores muy bonitos y muy llamativos, que me recuerdan un poquito a los colores que traen las Clover, de hecho alguno incluso es muy parecido. Es un punto curioso que me llamó la atención. Y luego vienen en el pack distintas agujas. Tienes desde 2,5 al 6 y vienen en el pack 8 agujas. También hay pack de 3, también se venden sueltas y el precio varía bastante dependiendo de dónde las miréis, de dónde las compréis, si las compráis sueltas, si las compráis en 3, si las compráis en sitios tipo AliExpress o si las compráis en tipo Amazon. Así que el precio la verdad es que varía mucho. Yo me compré el pack completo porque, bueno, ya sabéis, soy una loca de las agujas. Y bueno, me pareció curioso y ya que las íbamos a probar y las íbamos a traer en el canal, pues quería traer un pack completo para que lo miráramos con todo detenimiento y analizáramos todo, tanto los grosores grandes como los finitos. Las agujas vienen así y vienen con una pestañita aquí. Y si tiramos, que cuesta un poquito, tienen 3 baterías de botón que espero que duren bastante porque no son nada baratas, así que ya empezamos con un punto negativo y es que recargar estas pilas va a ser bastante carito. Vamos a colocar la pestaña y vamos a analizar las agujas. Ya os he comentado que tenemos un mango que es muy parecido al mango ergonómico de algunas agujas y luego lo que es la parte de la aguja y por donde se engancha el hilo es completamente transparente. Aquí tenemos un pequeño engrosamiento y aquí una pieza de goma. No es muy blandita, es una goma un poco rígida, pero está bastante bien para sujetar. Y luego en el mango tenemos la marca, la letra y la medida. En ese aspecto se parecen mucho a unas agujas ergonómicas normales. Uno de los puntos más problemáticos a la hora de tejer es tejer con esto, con piezas negras. También está el problema de cuando tejemos por la noche. Generalmente muchas de nosotras o de nosotros tejemos por la noche en ese momentito que sacamos después de trabajo, cuando los niños se han acostado y tal y tenemos nuestro momentillo crochetero y no tenemos mucha luz. Aquí prometen ser un buen aliado, aunque no sé si en condiciones de baja luminosidad, que tenemos poquita luz en el salón o en el cuarto donde estemos tejiendo, si este brillo tan grande no será difícil para nuestra vista y no creará un poco vista cansada. Es un punto que quiero ir probando. Lo voy a probar durante estos días. El vídeo lo vais a ver todo seguido, pero yo voy a ir parando para hacer pruebas por las noches, por las tardes, para probarlos en diferentes tejidos y demás a ver cómo funciona. Y sobre todo, y la parte por la que yo me las he comprado, aparte de para hacer la reseña en el canal y porque es un punto curioso que quería probar, es precisamente esto, el tejer en negro. Esta es la prueba final que le vamos a hacer. Esta es la prueba de fuego y la vamos a ver casi casi al final del vídeo. A ver qué tal se comportan en piezas negras y si merecen la pena para tejer piezas negras. Vamos a hacer ahora la comparativa de las agujas Crochet Light junto con Miss Clover. Como ya os comentaba, los colores son muy parecidos, se parecen mucho y es curioso que hayan cogido casi casi los mismos colores de las agujas Clover. Estas son las que yo normalmente uso, las que veis en el canal, y las vamos a comparar estas con estas. Bueno, aquí tenemos el grosor más finito, o uno de los más finitos, y aquí uno de los más gorditos. En cuanto a tamaño, como veis, son un poquito más largas las Crochet Light que las Clover. En cuanto a manejabilidad y portabilidad, creo que estas ganan, porque estas son bastante abultadas, son bastante grandes, y a la hora de transportarlas o llevarlas de un lado a otro, bueno, si llevas nada más que una aguja, pues es relativamente fácil, pero transportar todo el set es un poco problemático. En cuanto a peso, ahora lo miraremos, pero estas creo que andan más o menos igual. Y de mango, y eso que son más largas estas que estas, de mango las Clover son un poquito más largas, por lo menos en el grosor grande, vamos a ver en el grosor pequeño. Efectivamente, las Clover tienen el mango más largo, por lo cual a mí me gustan más, porque ya sabéis que cuando hacemos puntos con muchas lazadas, que tenemos que introducir muchas lazadas en nuestro mango, estas con mango económico no las suelo recomendar, porque tienen muy poquito margen para meter, pues si estas a veces ya me cuesta, con estas creo que me va a costar aún más. Ahí tenemos un punto negativo. En peso yo pensaba que iban a pensar bastante más, ahora vamos a proceder al peso. Tenemos aquí nuestro peso encendido, y vamos a proceder a pesar primero la Clover, que pesa 6 gramos, y ahora vamos a pesar la Crochet Light, que pesa 13 gramos, pues parece que pesan menos, y pesan casi el doble. Vamos a ver el grosor más gordito. La Crochet Light pesa 15 gramos, y la Clover 14 gramos. Con lo cual, en grosores gordos, más o menos están ahí, pero en grosores finos sí que se nota la diferencia. Vamos a probar ahora a ver cómo resbalan, si son cómodas a la hora de tejer. Yo estaba tejiendo esta pieza con una aguja de 3,5. Vamos a ver qué tal va el 3,5 de Crochet Light. Primero lo vamos a hacer sin luz y sin nada, porque quiero ver simplemente si resbalan bien. Me cuestan un poquito al principio, creo que es porque no estoy muy acostumbrada, pero resbalan bastante bien. Es cuestión de ajustar un poco la tensión, pero me parece bien, no me molestan mucho, son bastante cómodas, y resbalan bien con este tipo de hilo, al menos. En este aspecto, me gustan. Ahora mismo estoy completamente a oscuras, no tengo ninguna otra luz, he apagado todos los focos y la luz de la habitación, y la verdad es que iluminan bastante. Me parece increíble. Ahora haremos una prueba con tejido, a ver si soy capaz de tejer con la aguja, pero mirad. Es alucinante cómo dan luz, parecen una linterna totalmente. Y mirad qué chulo. Esta está apagada, tenemos aquí otras tres apagadas, esta es la más gordita, vamos a encenderla, y parece una linterna totalmente. Cada una dan un poquito de color. Si os fijáis aquí hay un reflejo de luz verde, y no sé si eso puede ser un poco complicado a la hora de tejer, porque os va a alterar un poco el color, pero creo y me da la impresión de que podríamos tejer completamente a oscuras. No sé en qué momento esto puede ser divertido o útil, a no ser que os vayáis de camping o queráis crochetear con la sábana tapadas. No sé muy bien qué función tiene esto, pero la verdad es que iluminan bastante, bastante. Vamos a apagar todas y nos vamos a quedar con una, por ejemplo esta, que es la más finita. Y bueno, esta es la luz que da. Sigue siendo bastante luz. Yo veo perfectamente, quizás en cámara veis un poquito menos, y la verdad es que es alucinante. Estoy flipando ahora mismo, esta resumen ya va a ser como muy flipada, muy alucinando, pero es que es algo bastante curioso. Voy a acercarla a la cámara, a ver si podéis verla. Cuando giro, es verdad que la punta, ¿veis esta luz? Pues sí que desciega un poco y entonces creo que al hacer el giro me voy a quedar un poco ciega. Vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, ahora que hemos hecho la prueba de cómo resbala y tal, que me estoy acostumbrando un poquito a ellas, yo las he estado probando fuera de cámara ya y me resultan bastante cómodas una vez que ya le he pillado el truco. Resbalan bastante bien, yo pensaba que no iban a resbalar tan bien. Llega el momento de la prueba de fuego. Vamos a apagar las luces, voy a quedarme completamente a oscuras. Prueba de fuego totalmente. Voy a apagar un foco, dos focos, tres focos, cuatro focos y ahora mismo estamos completamente a oscuras. No tengo ningún tipo de luz, exceptuando la que me dan las agujas. Que además es que parecen linternas. Vamos a apagar esta para que no haya trampa. Las aparto y vamos a probar a tejer. La verdad es que ahora mismo veo muy bien. Ya sabéis que tejer con negro siempre es el gran problema y esta era la prueba que yo quería hacer, si realmente son válidas para ayudarme a tejer con negro, pero además estoy añadiendo un puntito más de dificultad, que es que estoy tejiendo completamente a oscuras. Voy a ver si puedo y efectivamente veo muy bien. Bien, no sé si veis en cámara los puntos. Cuando se mueve parece una linterna, pero la verdad es que es impresionante, que no solo estoy tejiendo con negro sin ningún tipo de dificultad de ver los puntos, sino que además estoy tejiendo completamente a oscuras. No sé en qué punto de este tipo de práctica os interesará, si sois muy dadas a tejer en mitad de un bosque a oscuras, o si sois dadas a tejer de noche completamente a oscuras, pero la prueba de fuego la está pasando. Ya os digo, no tengo ningún tipo de luz que me esté ayudando a ver. De hecho, veis que la pieza, en cámara hay quizá un poquito menos de luminosidad. La pieza está completamente negra, aquí está completamente negra. La única luz que tengo es la de la aguja. De hecho, voy a apagarla para que veáis que estoy completamente a oscuras. Ahora mismo estoy en una habitación a oscuras tejiendo con mi ganchillo de luz. Es bastante impresionante. Admito que es bastante impresionante, que no me imaginaba que fueran a funcionar, y la verdad es que me está dejando completamente alucinada. No sé en qué situaciones os sería útil, pero la verdad es que es muy guay. Sí que es verdad, que esto lo había notado cuando lo he estado probando con luminosidad baja, con mi lamparita de noche, que en algún momento cuando gira, veis ese destello que se produce, pues sí que deslumbra un poquito. Yo que además tengo problemas de visibilidad, tengo los ojos bastante sensibles, me molesta un poquito la luz, pero eso comparado con que estoy tejiendo a oscuras y que estoy tejiendo negro sin ningún tipo de problema, que normalmente me genera muchísimos problemas, pues es bastante alucinante. En ese punto la verdad es que estoy muy contenta y prueba más que superada. Bueno, volvemos a encender las luces, voy a apagar el ganchillo, y sorprendentemente ahora me cuesta un poquito más ver los puntos, no sé si en cámara lo podéis apreciar, que claro, no se ven. El hecho de que tenga la luz aquí, justamente debajo de los puntos, pues facilita mucho el poder ver a través de ellos y me parece bastante guay. Ahora tejer en normal parece bastante más difícil. Curioso, la verdad es que es muy curioso y la prueba me ha gustado. Me han gustado bastante estas agujas. Bueno, mis conclusiones de las agujas. La verdad es que son muy sorprendentes. Yo no me esperaba para nada que funcionaran. Yo cuando hago este tipo de experimentos nunca tengo mucha esperanza. Si habéis visto el vídeo de las agujas de Aliexpress, tampoco tenía mucha esperanza en ellas, pero esta sí que me ha sorprendido muy muy gratamente. Sí que es verdad que no tengo muy claro en qué situaciones pueden ser útiles, aparte de tejer en negro. Y no sé si les darás tanto tanto uso como a unas agujas normales que además puedes llevar fácilmente contigo. Pero, por ejemplo, si algún día os quedáis tiradas en la carretera, sois mucho de ir de camping, os perdéis en mitad del bosque, pues tenéis vuestro ganchillo para entreteneros hasta que os lleguen a recoger. La verdad es que me parece muy divertido. Realmente no tengo mucho más que contaros, así que creo que les doy un 8 porque, bueno, quizás son un poco aparatosas, pero el hecho de la luz, el que deslicen bien, el que además tengan un mango ergonómico que me resulta bastante cómodo a la hora de sujetar, me parece un punto positivo. Sí que es verdad que pesan un poquito, sobre todo en los grosores más pequeños, que normalmente pesan menos y aquí sí que añaden un peso extra que no está muy justificado, pero normas generales la verdad que me han gustado y el que merezca o no merezca la compra depende de lo mucho que las vayáis a usar. Creo que esa es la valoración a rasgos generales. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo me despido. Espero que os haya gustado la reseña, que os haya parecido curiosa. Ya me contaréis aquí en los comentarios qué os han parecido estas agujas, si os animaríais a probarlas, qué os ha parecido mi valoración y qué otros productos raros os gustaría que pruebe en el canal. Porque ya sabéis que me encanta probar cosas nuevas y investigar nuevos aparatejos que nos faciliten la vida a la hora de crochetear. Yo por hoy me despido. Ya sabéis que nos vemos en Twitter, nos vemos en Instagram y en Facebook y que en duendedeloshilos.es y en Etsy tenemos una tienda de patrones bonitos para que sigáis tejiendo conmigo. Y por hoy, eso es todo. Nos vemos el jueves que viene en Duende de los Hilos. ¡Un besote, duendecillo! Y ahora, si quieres, puedes ver algún otro vídeo de mi canal. ¡Un besote, duendecillo!